¡El Loro! ¡El Loro! Algo típico por allí Que compra lo que quiera Es barato pudiendo elegir Hoy me he enamorado De un Loro Un Loro rojo con pedigrí Que me habían prometido Que hablaría y no ha sido así ¡Joder con el Loro! ¡Qué monoloro colorado! ¡Joder con el Loro! ¡Qué monoloro colorado! Que cuanto más Otra volario le enseño Más me quiere liar Y el lunes la mañana currando, también típico por aquí Que ya está hasta la polla del loro, no me deja dormir Cuando llegué voy a cocinarlo, el plato típico de Madrid En cebollita, ajo, en salsa y un poco perejil Joder con el loro, que es mono el loro colorado Joder con el loro, que es mono el loro colorado Que cuanto más vocabulario le enseño, más me quiere liar Lolo, 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 lolo Lolo, 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 lolo Lolo, 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 l Esa mi gente, arriba esas manos Esa mi gente, arriba esas manos